Bienvenidos de regreso a Esta es tu Casa. Si estás pensando en comprar una propiedad, pero no necesariamente para vivirla, sino para generar un ingreso con ella, es decir, rentarla o hacer el famoso flip, remodelarla y venderla a un mayor precio, puedes solicitar un préstamo para inversionista. Yamil Ortiz, Loan Officer de Trust Lending, nos explica. Hola, amigos, Esta es tu Casa y hoy voy a hablar un poquito sobre los préstamos de inversionistas. Tenemos muchísimos préstamos para los inversionistas en Trust Lending, pero hoy voy a mencionar uno muy especial que no requiere tantos documentos para calificar. Básicamente, la propiedad es la que va a calificar. Para este programa, tienen que ser ya propietarios, tener el 20% de Down Payment y Trust Lending, va a financiar el 80%, tener 660 en el crédito, 660, y que la propiedad califique. Básicamente, el Future Rental Income de la propiedad es la que va a calificar. Si su pago total se queda en $1,500 y la renta de esa casa es de $1,600 o más, ya califican sin tener que entregar los documentos de sus ingresos y de sus impuestos para tener que calificar. No tienen que calificar con su current mortgage y la hipoteca nueva. Básicamente, la propiedad va a ser la que va a calificar para este programa siempre y cuando ya tengan su casa primaria. Y también para inversionistas tenemos muchos otros programas, no solamente este programa, si son extranjeros, si ya tienen muchas propiedades. Tenemos otros programas de préstamos con inversionistas privados, con intereses muy bajos. Incluso este programa que acabo de mencionar, el interés es muy competitivo, eso permite que el pago sea bastante bajito. Tenemos programas para los extranjeros, tenemos programas para las personas que quisieran nada más, no tener que dar nada de documentación y quisieran darle el 40% de down payment. También tenemos esos programas. Y Trust Lending siempre puede ayudar con los gastos de cierre. Eso es algo exclusivo que tenemos en Trust Lending, que siempre brindamos esa ayuda, siempre y cuando la persona califique, que aparece el préstamo que está aplicando. Para toda la gente que nos está viendo hoy, es muy importante que nos llame para que hagan una cita, porque Trust Lending, somos un banco que queremos ayudar a la persona a comprar. Te vamos a ayudar a orientar y a darte todos los pasos para que puedan calificar, porque queremos prestar y ayudar que todo el mundo compre su casa y también se conviertan inversionistas. El perfil de un inversionista es cualquiera persona que ya tenga su casa primaria, es el único requisito, ya puedes calificar para los programas de inversionistas. No importa que no tengas experiencia, nosotros te vamos a guiar y ayudar para que puedas calificar y seguir comprando y invirtiendo en este mercado muy bonito que tenemos aquí en la Florida, especialmente en Miami. Gracias, Yamil, por esa importante información. Y si quieres precalificarte para un préstamo hipotecario, llama ahora al 1-866-9-TUCASA, 1-866-988-2272. Te vamos a atender en nuestras oficinas que están estratégicamente ubicadas en la ciudad del Doral. Trust Lending tiene las mejores y las más bajas tasas de interés. Y quiero aprovechar para darle las gracias a Century Home Builders por habernos abierto las puertas de su espectacular sala de ventas. Si quieres mayor información sobre sus proyectos y desarrollos, pues llama directamente a Marcela Parra al 786-786-CASA. Bien, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los espero en una próxima emisión. Y recuerda que esta es tu casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!